hola y bienvenidos a otro vídeo para el canal hoy día es el penúltimo día del evento de extra polvos y estamos aquí en el llano para farmear extremo por cuatro horas y llegar al millón de polvos que era mi meta antes de ponernos a farmear aquí en este hermoso lugar vamos a hacer un registro ya que día tengo varios preparados si nos vamos a nincada vamos a ver que tengo este que bastante antes tengo los caramelos justos así que vamos a registrar a ninjas vamos a evolucionar a este link cada en en ninjas y ahí tenemos un registro más para completar la pokedex cada vez más cerca de tenerla completa y aquí tenemos la esfera gigante luminosa por favor carga de ninjas y genial registramos a la esfera fantasma luminosa que registro más bonito y si aparece en ninjas por favor ahí se dignó aparecer en ninjas ahí sí veamos cómo suena me gusta la animación se da un mortalcito genial ahora antes de hacer más registros necesitamos llegar al millón de polvos actualmente estamos en 770 así que tenemos trabajo que hacer y aquí hay un huevo de uno que estaba esperando está como medio raro el huevo pero esperemos que salga la wizzle que como gira mira se está abriendo de lado qué clase de huevo gente o 6 bueno no está mal ahora la pregunta es shiny o no no 473 malito no salió el shink shiny pero murkorn shiny ahí está 945 ahora tengo dos el lucky que ya subí y este de aquí ojo no sabes a cuánto tiempo hace cuánto tiempo estaba buscando este valió la pena venir a farmear 945 no creo que sea bueno porque que te salga uno bueno así de la nada es muy difícil no creo que sea mejor que el que ya tengo pero murkorn shiny segundo y es malísimo así que podríamos cambiarlo pero ahora sí vamos a tener mucho shiny y a su evolución cuando salga que mejor de vuelta al farmeo intercambio especial del día y vi por y quien sabe si es que nos sale la aquí y así tenemos un el ife o no la edición ya y listo para evolucionar por qué te quedaste un poquito pegado un poquito no no pero subió creo no parar no muy malo fuerte por lo menos es bonito dejémoslo dejémoslo ahí están empezando a aparecer estas gotitas y eso de ahí y todo esto de acá no tiene muy buena pinta que digamos especialmente esa nueva de ahí aquí estamos protegidos de la lluvia se puso a llover bastante bastante fuerte se puso a llover muy fuerte sobrevivencia está lloviendo muy fuerte huevito en mitad de la lluvia algo bueno por favor el último huevito en la lluvia ya ese me gusta ese me gusta 533 contra lo mejor es ataque 15 ok bueno el día de ayer se puso a llover muy fuerte y no tuvimos que ir para la casa hoy día parece que va a pasar un poco lo mismo así no nos apuramos de pasada vine al parque padre hurtado que es nido de shelter así que quizás saquemos el shiny quien sabe voy a estar revisando pero lo realmente importante es conseguir la mayor cantidad de polvos posibles para estar listo para todas las evoluciones a todo esto este tango está muy alto vamos a ver de cuánto es porque podría llegar a ser muy bueno y ya saben tang road se viene valorar está bastante bien para cambios para cambios hace mucho que no veníamos a este parque porque no era nido bueno y tampoco tiene tantas paradas o spawns como para ser un increíble parque si no es un nido bueno pero lo que sí tiene es que es precioso a mí por lo menos me encanta pedazo de vista y están escuchando eso no sé si se escucha en la cámara pero hay truenos pequeña parada aquí por yanma yanma es un pokemon muy raro hace mucho que no me encontraba uno tengo solamente uno bueno y va a ser uno de los mejores pokemon tipo bicho si no el mejor su evolución así que las piñas son más que necesarias por si acaso pero este bichito que se ve tan inofensivo y que no ha servido para nada en todo este tiempo al fin va a tener su momento de gloria vamos a ver qué tal es valorar realmente fuerte defensa realmente fuerte caramelitos a todo esto creo que no me queda mucho tiempo aquí huevito de 10 tengo todos uno se me va a abrir ahora y el otro como en no sé menos de un kilómetro así que vamos a ver qué nos sale podría llegar a ser un río no vamos a ver por favor dame suerte púrigón acaba de ser un púrigón pero quizás si sale bueno no me molesta 878 más o menos ahora sí el segundo por favor lo único que pido es un riolu lo único que pido es un riolu y es un dratini ok de 466 y para terminar el vídeo como dije vamos a hacer registros el día de hoy porque se vienen las evoluciones y quiero tener la dex lo más completa posible así que vamos a evolucionar este buis el 96 por ciento acabo de hacer la última rey ayer así que ahora lo puede evolucionar tranquilamente quiero ver a su evolución flotsel siempre me ha gustado mucho buis el y creo dejar quiero decir que si ustedes quieren que haga un analizando buis lo que tan bueno es déjenlo en los comentarios porque me encantaría y está flotsel nuevo registro nuevo registro está me encanta ver esta pantalla aunque se me ha quedado pegado no importa a veces pasa no sé qué le pasa al juego pero últimamente está haciendo demasiados cambios o sea todo el rato se me falla y no es mi celular porque en el otro también se me fallaba algo raro están haciendo y ahí está flotsel precioso y te muestra ahí lo que es toda la parte posterior para burlar de ti me encanta me gusta mucho ahora sí ha empezado a llover así que larguemos antes de que sea demasiado tarde ok ya estamos en la casita acaba de parar de llover llovió bastante fuerte y de hecho está saliendo el solcito ahora que rico que clima más raro todo esto y es momento de la conclusión abro juego para hacer la conclusión y pum aquí tienes un pase ex gratuito gracias por llegarme pase ex un deoxin nunca está mal y ahora si nos vamos a los polvos estelares podemos ver lo siguiente tengo 308 mil y para que entiendan vale ayer llegaron 900 mil pero en el lunes de directo potenciamos casi el 90% de los pokemon que evolucionan en cuarta y me quedé con 200 mil y hoy día hice 100.000 o 108 mil para ser exactos y eso nos deja en un gran total de 970 mil polvos estelares durante el evento si bien no fue un millón como tenía planeado o como era mi objetivo estuvimos bastante cerca no todos los días pude jugar algunos llovió ya vieron de hecho dos y no pude farmear tanto como me hubiera gustado pero vamos 970 mil un millón estaba bastante cerca y la verdad es que logré potenciar como dije el 90% de las cosas que quería potenciar para estar listo para las evoluciones de cuarta generación que están a nada a nada y ahora antes de irme rápidamente dos noticias vale para que estén enterados de todo y que no digan que el tío Pedro nunca le dice nada uno va a haber un evento de pokemon de canto para celebrar la salida de let's go este viernes cuando va a ser el evento no tengo muy claro porque sólo sale en la página de pokemon go japon pero ya lo publicarán así que estén al tanto y segundo Charles acaba de descubrir de dos tres cositas más con respecto a las evoluciones y por eso digo que están muy cerca tenemos varios códigos uno que habla del ítem evolutivo la evolución stone para los o sea la piedra evolutiva para los pokemon de cuarta y que van a tener requerimientos por ejemplo hay un requerimiento que dice que tienes que ser mínimo nivel 10 de entrenador vale eso está muy interesante es decir no vas a poder evolucionar el pokemon a menos que cumpla ciertos requisitos lo que me parece bastante bien e incentiva a hacer algunas metas vamos a tener que esperar para ver qué tan altos o qué tan difíciles van a ser estos requisitos pero por ahora sólo está el nivel 10 y no lo veo muy difícil así que está bien pues nada espero que les haya gustado este vídeo y quiero que comenten cómo les fue en este evento de extra polvos cuántos polvos lograron sacar y que subieron y que subirían ahora sí espero que les haya gustado este vídeo y si es así por favor denle like y suscribanse que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo capítulo de pokemon go chao gente los quiero y 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 Gracias por ver el video.